Música ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Hay veces que tenemos que cambiar nuestra apariencia y al final nos damos cuenta que seguimos siendo los mismos locos este tema se llama Estoy Lobo ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Si nunca si a su amor se da, pues ahí se encontrará Tú quieres estar, y tú estarás, tú estarás Tú estarás, tú estarás, tú estarás De mis sueños, las personas, muchas de ellas son de la luz Y la vida es un interior, quien guardará la paz Quien guardará la paz Y tú estarás, tú estarás Tú estarás, tú estarás Yo estarás, tú estarás Te encontrarás Me guardará la paz Y tú estarás Te encontrarás Me guardará la paz ¡Gracias! 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 Nuestro último tema se llama retorno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, villagers! ¡Gracias! ¡Buenas noches, Couch Rock! Gracias a todos los que vinieron, algunos llegaron un poco tarde pero ya lo fue a todos los que queríamos que estuviera es la noche de rock junto a Demet banda de amigos hace mucho tiempo que bueno que podamos compartir el escenario bueno, estos temas han sido algunos nuevos, como el que pasó algunos reestrenos esta banda Espeso de Piedra que es una banda que data desde los 80 que fundó Antonio que lo tenemos acá pastillado para que pueda estar acá con nosotros no, 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 gran cantante bueno, en ese tiempo y ahora estamos armándola de nuevo, refundándola para poder tocar así que bueno, vamos a continuar con la recetación por favor Antonio usted presenta el tema que viene este tema se llama Sólo sé que este mundo no es mío es el tema que viene no es mío no es mío no es mío es mío Muchos momentos se han olvidado Muchos de ellos apenas han entrado Seres humanos que quieren saber ¿Cuántas respuestas siempre descubren? Solo quieran Solo quieran Conoce el amor También el dolor Una aleluya Porque el lugar Esos anhelos Que un día me traen ¿Cuántas respuestas siempre descubren? ¿Cuántas respuestas siempre descubren? ¿Cuántas respuestas siempre descubren? ¿Cuántas respuestas? ¿Cuántas respuestas siempre descubren? ¿Cuántas respuestas siempre descubren? Y nos quedan en el día Pero todo el paco Pero todo el paco Fíjate que eres vivir Fíjate que eres vivir Cuando el amor te da felicidad, cuando los niños vivían en paz, no sé si cantarles a ellos al mundo, no sé si volveré otra vez en el mar, pero no puedo dar. Cuando el amor te da felicidad, cuando los niños vivían en paz, no sé si volveré otra vez en el mar. Cuando el amor te da felicidad, cuando los niños vivían en paz, no sé si volveré otra vez en el mar. Cuando el amor te da felicidad, cuando los niños vivían en paz, no sé si volveré otra vez en el mar. No sé si volveré otra vez en el mar. Cuando el amor te da felicidad, cuando los niños vivían en paz, no sé si volveré otra vez en el mar. Cuando el amor te da felicidad, cuando los niños vivían en paz, no sé si volveré otra vez en el mar. Cuando el amor te da felicidad, cuando los niños vivían en paz, no sé si volveré otra vez en el mar. Cuando el amor te da felicidad, cuando los niños vivían en paz, no sé si volverían en paz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!